Mira que buena se ve esa flaca Ta bonita la tipa ta grasa Ta tan buena como la melaza Que si te pregunto un baile el baile le pinaca Mira que buena se ve esa flaca Ta bonita la tipa ta grasa Ta tan buena como la melaza Que si te pregunto un baile el baile le pinaca Placa ta placa ta placa ta placa ta placa ta El Bailecel espinaca ....... Que buena ta la flaca .... Ta' queda a seguidilla me gusta como lo mueve como un martillo Ella linda coqueta mala pero sencilla Tiene bellos cuerpos y que lindo camina Por eso todo el mundo la pita a la mira Parece una modelista. No te imaginas Que buena que ta la flaca ta' que motiva Que baile como el espinaca Mira que buena se ve esa flaca Ta bonita la tipa ta grasa Ta tan buena como la melaza Que si ta prega un chimbale el baile le pinaca Mira que buena se ve esa flaca Ta bonita la tipa ta grasa Ta tan buena como la melaza Que si ta prega un chimbale el baile le pinaca El baile le pinaca El baile le pinaca Que buena ta la flaca El baile le pinaca Que buena ta la flaca El baile le pinaca Plata, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta Que buena, ta la flaca, ta buena, ta chula, ta que fascina Ta dura, ta poderosa, ta grande liga Tiene el lindo cuerpo hecho a la medida Y bonita movie wow, que ni se diga Que si ella lo mueve para la avenida y que rica Que ta la tipa, ta de vitrina y hermosa Una grasita apetitosa, que si tu la pruebas lo teca, te toca Mira que buena se ve esa flaca Ta bonita la tipa ta grasa Ta tan buena como la melaza Que si ta pregunto en baile el baile el epinato Mira que buena se ve esa flaca Ta bonita la tipa ta grasa Ta tan buena como la melaza Que si ta pregunto en baile el baile el epinato Placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta El baile el epinato Placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta Que buena ta la flaca Placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta El baile el epinato Placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta Que buena ta la flaca El nuevo elemento Wanky Pro Mach en la mezcla Nata Cartier, Mamola RD Rafa Racing, el descapotao LM, prende que nos llevamos a la flaca LM, prende que nos llevamos a la flaca